El Paseo de Olla Si le ponemos gasolina y fosforito, ¿no es mejor? ¡No más! ¡Háganlo usted! ¡Si son tan berracos, háganlo ustedes entonces! El Paseo del Río es paseo perfecto para el amor I love you ¿Y tú? ¿Estudias o trabajas? ¿Qué está haciendo ahí, güey? ¡Usted sí es el hombre mosca, no, viejito! ¿La vida dónde empezó? La vida empezó en el agua, David ¡No! ¡Huyo! ¡Esta es la parte patita! ¡Ay! ¡Prendas! Llegó el plato fuerte de este Paseo ¡Wow! ¡Qué boleto! ¿Quién le compró la pantaloleta con relleno al niño? Es un atentado contra la estética ¿Por qué un atentado contra la estética? Si el niño tiene un cuerpo bonito Se lo heredó al abuelo Gracias, panisita No, señora, al abuelo José María ¡Huy! 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 El Paseo 7 El Paseo de Oya Esto no es una democracia Esto es un sancocho Aquí las decisiones las tomo yo La gallina se muere Se va para la olla Y punto Alpine 25 de diciembre ¡Que ayuda a Colombia! Solo el cine ¡Huy! 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 Gracias.